Ambos fueron designados hace casi ocho meses, el 28 de enero de 2021, como parte de quienes se sumaron a las filas de la Corte Nacional de Justicia tras el concurso de oposición y méritos, en el que se escogieron además otros nueve jueces y conjueces de la máxima instancia de justicia nacional. Se trata de Walter Samno Macías Fernández y Bayron Javier Guillén Zambrano, ambos manavitas, quienes obtuvieron 80,86 y 80,83 puntos respectivamente en el proceso de selección. Macías Fernández fue presidente del Tribunal de Garantías Penales del Cantón Sucre en su natal provincia, mientras que Guillén Zambrano se desempeñó como juez del Tribunal Penal de Portoviejo. Hoy ambos integran la sala especializada penal, penal militar, penal policial, tránsito, corrupción y crimen organizado, y algunas de sus decisiones ya han causado controversia. Por ejemplo, esta sala presidida por Macías Fernández resolvió que la fase de ejecución de penas del caso Sobornos baje de la Corte Nacional de Justicia a jueces de primer nivel, debilitando el caso a criterio de la Fiscalía, pues se ordenó que sean jueces con jurisdicción en cada una de las ciudades donde constan los domicilios de los sentenciados, quienes ejecuten, por ejemplo, las reparaciones económicas, los pedidos a Interpol y demás, pese a que el fuero de corte de los implicados obliga a que ese proceso sea llevado por la Corte Nacional de Justicia, como ha ocurrido con Alexei Mosquera y Jorge Glass en el caso Odebrecht. Sin embargo, la decisión fue tomada por la mayoría con voto de los mencionados jueces. Cuatro contra tres. Votaron en contra Daniela Camacho, Mercedes Caicedo y Javier de la Cadena. Es un problema jurídico en donde la norma no es muy clara y yo espero de que exista en el Pleno de la Corte Nacional de Justicia la unificación de criterios. En lo personal, cuando me ha correspondido, hablo de casos pasados, mi opinión ha sido que es competencia de los propios jueces que dictan la sentencia condenatoria de la Corte Nacional de Justicia. Pero no es la única decisión que ha levantado cuestionamientos, pues con votos de los jueces Macías y Guillén se otorgó un habeas corpus en favor de Jacobo Bucarán, que obliga a una jueza de la Corte Provincial de Pichincha a repararlo económicamente y pedirle disculpas públicas. Se lo contamos en una segunda entrega. En Guayaquil, Carlos Acoto... Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.